La noticia que está recorriendo todas las redes sociales es que 69 le llamó Rata a Noel y que está muy decepcionado de la traición que él vivió y la que vio con Karol G. Revela muchos datos interesantes de todo lo que pasó detrás de cámaras. ¿Quién es la de verdad Rata? Tú dímelo. Sí, tú lo que me estás queriendo decir es que si yo no... No es lo que te estoy queriendo decir, es lo que es. Vamos a hablar claro. ¿Tú conoces a Noel? Yo lo conocí... Señores, como ustedes están viendo, nosotros les vamos a dejar un corto del video de lo que habría dicho 69 en una entrevista concedida a Molusco, donde se abrió completamente y habló de su pasado y de todo lo que ha vivido. Pero lo más importante que ha acabado de sacar a la luz es la desilusión que vivió con Anuel. Y todavía es la hora que te sorprende que eso haya pasado, o sea, porque estamos hablando que eran hermanos tuyos. Pero un amigo que le hace eso a otro amigo no es amigo. Eso no es código. Si tú respetas eso, tú eres una rata. ¿Me entiendes? Porque eso nadie lo respeta. Si yo soy amigo tuyo y no toco a tu mujer, es una mujer ajena. Parece que la bichota ha tenido un buen olfato al darse cuenta de que quizás Anuel no es un amigo leal. Y lo que vimos es un sistinal que da detalles de algunas cosas que habrían pasado. Y la verdad es que esto es un poco lamentable. Otra cosa que nosotros pudimos observar fue lo que vivió con el dominicano, el alfa, el jefe, donde dice que supuestamente este artista lo habría llamado alrededor de 10 veces diario durante un mes. Un aproximado de más de 200 llamadas pidiéndole que grabara con él. Y luego sale en los medios diciendo de que supuestamente no iba a grabar con Tekashi por el asunto de que ya había sido detenido. El tema con el alfa, él me llamaba. Él me llamaba como 10 veces al día, oh papi, graba esta canción. Pero yo ya firmé para sacar un álbum de inglés, de americano. Me tardé, él puso, oh yo no voy a manchar años de carrera, ensuciando mi nombre para trabajar con... Y yo nomás, cuando yo lo vi yo me reí porque yo dije, papi yo tengo las pilas de llamadas acá. Tú sabes, las pilas de texto, yo no te escribí para atrás. Es como... O sea, porque fuiste tú el que pediste el tema, entonces después tú estás... Tú sabes. Sí, sí, sí. No, cuando hice una entrevista con Univision, yo hasta enseñé las llamadas y todo, pero... Sí, ahí está la frase famosa de, tú sabes lo que es un lambón. Señores, yo creo que la verdad es que muchos artistas hacen unas cosas por enfrente y otras cosas por la espalda. Pero hay que cultivar más el asunto de la lealtad. Honestamente, se está viendo muchas personas que están hablando cosas y están diciendo cosas como creyendo que los fanáticos no entienden ni saben nada del mundo de las farándulas y del mundo de las estrellas. Bueno, hasta aquí nuestro video del día de hoy. Si les gustó, den like, comenten y comparten esta vaina.